Oh, esto es gravísimo, y no sé si está en el... creo que no está en los videos. En los videos, creo que era nuestra buena amiga Tamara, que hizo como una reacción al video de la señora. Sí, que quiere eliminar la salud pública. Creo que es esta la información, ¿no? Ok, la binomio, la señora Verónica Abad, binomio de Daniel Novoa, menciona con claridad, para que nadie se confunda, que mucho ministerio, mucho ministerio. Yo creo que en cualquier momento la vemos a la señora haciendo como Miley en alguna publicidad que hizo, que colocó en una pizarra todos los ministerios que tenía Argentina y que los quiere eliminar absolutamente todos, ¿no? Ministerio de Salud, chao. Ministerio del Deporte, chao. Ministerio de la Mujer, chao. No, porque ese es el concepto que tienen, esa es la visión que tienen del país. Y esto es grave, y esto la gente tiene que saberlo, la gente debe interiorizarlo, no debe la gente solamente pasárselo por ahí. Es grave y es imperioso que lo conozcan. Las ideas que tiene, que además, ya vamos a ver un videito, la señora viene con un arrastre de parte del señor Guillermo Lazo impresionante. ¿Por qué está muy contento y feliz y tranquilo? Porque es la cuota de Guillermo Lazo en la candidatura de Novoa. ¿Por qué todos los que estuvieron apoyando al señor Guillermo Lazo pasaron a Villavicencio y hoy apoyan al señor Novoa? Porque están con la clara intención de mantener todas las cosas que han venido ocurriendo y haciéndose mal, potencializarlos al mil, la señora. Y lo dice, lo dice con tranquilidad, ¿ok? Lo dice con mucha tranquilidad. Tengo acá, creo que ese videito justamente faltó de poner mi querida producción, pero ubiquémoslo porque sí lo tengo aquí. ...latinoamericanos en toda esta región sur, es nada más y nada menos que los síntomas. El verdadero cáncer radica en el estatismo, es decir, el estatismo es darle al Estado el poder sobre las personas que no le corresponde. O sea, ¿por qué tenemos que hacer un ministerio de la salud, un ministerio de la educación, un ministerio del deporte, un ministerio de la, en este caso, de la familia que están proponiendo, ¿cierto? ...subsecretarías de ni sé cuánto, subsecretarías de ni sé qué. Bueno, ustedes tienen 50, 60 instituciones públicas, ¿cierto?, para tratar temas que no le competen al Estado. Entonces, ampliamos el concepto. El Estado, lo que tiene, primeramente, el Estado es importante cuando está limitado, cuando tiene límites en el poder, y eso quiere decir que el Estado únicamente tiene que dedicarse a seguridad, justicia, infraestructura y obra pública. Ay, Verónica, pero y la salud, y ahora el empleo, y Verónica... ...la educación, ¿qué va a pasar? No, nada. O sea, sí, son cositas sin importancia, ¿no? Uno se pregunta así como, ¿y qué pasará con la educación? ¿Qué pasará con la salud? Cositas sin importancia, disculpando, incomodar el tiempo a la señora Verónica Abad, binomio de Novoa, que no queríamos incomodarla, pero sí, nos gustaría preguntar, ¿qué pasará con eso en su gobierno? ¿Sabes por qué no va a pasar nada? Ya. Porque esas funciones son dadas, ¿cierto?, al hombre de manera privada. Ok. Es decir, nos compete a nosotros los ciudadanos. Ya. Son tres derechos naturales marcados totalmente. Y yo siempre explico eso, pero ¿por qué se llaman derechos naturales? Ya. ¿Por qué decimos, las personas tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho al deporte, tenemos derecho, y nos llenamos de derechos y de derechos y de derechos. Estupidez. Pero déjeme decirle algo. Son tonterías, la gente se llena de tonterías. Quizás esto a Ninet le puede gustar. Y es el hecho que los derechos naturales son dados única y exclusivamente por el creador del mundo, Dios. Ya. Ok. Aunque no le guste, aunque mucha gente. Nos pusimos existenciales, ok. Nos pusimos, ok, vamos con Diosito, vamos con Diosito. La gente se retuerza, pero es así. Y ya le voy a explicar por qué. O sea, ¿cómo hacemos en su gobierno? Le pedimos a Diosito que nos dé la salud y ahí queda. No hay que molestarlos a ustedes, ni con educación, ni con salud, ni con la familia. No, no. O sea, le decimos, Diosito, por favor, mándanos la educación. Diosito, cúrame esta herida. Y nada más. A ustedes no. A ustedes como gobiernos no. El co-cosa Diosito. Porque el derecho natural no es dado por una ley, no es dado por una constitución, no es dado por un burócrata, no es dado por un político. Ya. Ok. ¿Y por qué razón, Verónica? Listo. ¿A usted acaso le han visto que le cobran por vivir? No, no. ¿Nos cobran por la libertad? No, no. Gracias a Dios. Todavía no me cobran por vivir. Así es. ¿Nos cobran por la propiedad, el fruto ganado por nuestro esfuerzo y por nuestro trabajo? Bueno, eso sí. Eso sí, porque si te quieres comprar algo, te cuesta. Pero no, por respirar y por vivir, no. Eso es Diosito otra vez, ¿no? Y también entendiendo que propiedad privada es ya mi cuerpo, mi pensamiento. ¿Sí? No. Usted ha visto que nos cobran, ¿no? Por esa razón son naturales. Por pensar no nos cobran, claro. Bien. Pero, ¿qué pasa cuando a usted le dicen salud gratis? ¿Qué pasa cuando le dicen educación gratuita? ¿Quién paga eso? El Estado. Alguien tiene que pagar. Eso no es gratis. Por esa misma razón deja de ser un derecho. ¿Ok? Deja de ser un derecho. Entonces, los liberales clásicos, nuestra médula... Y así la candidatura... Tamarita hizo la reacción. A ver, a ver, a ver, entonces ya no son derechos. O sea, oiga, esto es impresionante. Cuando lleguen al poder, lo que está planteando la señora Binomia de Nuboa es eliminar el derecho a la educación, la salud. Hablemos de esas dos cosas. Porque se extiende, el aparato estatal se extiende por muchas otras aristas. Entonces, la salud y la educación, por decir... O la salud, más que todo, porque uno termina muriéndose, pero bueno, la educación también porque la ignorancia mata, ya no sería un derecho. Según la señora y este análisis espiritual, son derechos naturales. El derecho a la salud y el derecho... Bueno, no derecho, porque ellos están en contra de eso. Pero son temas naturales. Son asuntos naturales como el vivir. ¿No? Entonces, ok, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién regula eso? Bueno, ¿quién regula eso? Ellos, mis queridos amigos, quienes tienen estas ideas, plantean que la educación y la salud no tienen que ser problema del Estado. Lo que se olvida la señora, por eso asusta que lleguen al poder, de verdad, aterra que lleguen al poder. Pero si la gente lo decide y con todo esto que uno revela, igual votan, pues está bien. Aterra que vayan a eliminar esto. ¿Saben por qué? Porque la educación y la salud contempladas en la Constitución como derechos que tendrían que eliminar la Constitución, por eso plantean una consulta popular, es decir, hacernos perder el tiempo, está orientada precisamente a esa persona o a esas personas que no tienen, pues, una situación económica estable, que no tenemos, pues, ese chance como para con plata poder comprar, que no tenemos, pues, porque termina siendo muy caro y resulta que enfermarse es tremendamente peligroso, porque se llama salud pública, porque algo tiene que hacer el Estado cuando se le da el beneficio de la administración, del voto, del poder. Miren lo que es la candidata del señor Novoa, en este caso el proyecto de Novoa, solo vale el ciudadano para pedirle el voto, pero si el ciudadano le dice, en un tema de transacción natural, si me pediste el voto, dame al menos salud y educación y seguridad, gratuito, te dice la señora, no, alguien tiene que pagar, pero págalo tú, páguenlo ustedes con los impuestos, páguenlo con la redistribución, páguenlo con el petróleo, entonces, ¿para qué existen esas cosas? Lo que la señora plantea, lo que plantea el binomio del señor Novoa, lo que plantea el proyecto del señor Novoa, oiga, es llevarnos a la privatización absoluta y completa, y eso significa, mis queridos amigos, sumir en la ignorancia al pueblo y que sobreviva el más fuerte. O sea, el concepto de vida de estas personas y de este proyecto es, en una especie de purga natural, si alguien se tiene que morir por pobre, pues que se muera, porque incluso dentro del criterio tan liberal no tienen opción a decidir porque son personas que ni siquiera producen en algún punto de la vida el finado gangotena, había dicho que las personas pobres no deberían tener derecho al voto, porque como son pobres, no sirven para nada, porque hay un clasismo escondido terrible, lamentable, como son pobres, entonces, ¿por qué tienen que decidir sobre quienes sí tenemos algo para poder decidir por el país? Ese es lo terrible, y ahí están las dos clases de política. Si usted, mi querido Pío Lincillo, es de los que piensa de esa manera, pues ya puede encasillarse y dele el voto al señor Novoa, que es la libertad absoluta, el sálvese quien pueda, el yo no tengo por qué hacerme cargo, y si yo puedo salvarme de una enfermedad porque sí tengo, lo siento hermano, muérete, no lo mereces. El concepto de ellos es, ñañito, muérete, no lo mereces. Porque si no te esfuerzas, no lo mereces, y no tienes por qué estar en este país, en este mundo. Nadie te va a extrañar. O sea, hay un mínimo derecho al respeto de la vida. Si usted es de las personas que dice, no, pues hermano, si tenemos un país, pagamos impuestos en cada compra, nos quieren cobrar plata por todo, hay gente que se lucra, cuidado, el Ecuador no es un país pobre, pobre, pobre. Hay clases de todo, pobre, media, alta, de todo. Y podemos hacer algo a través de un presidente, dándole tranquilidad, dándonos tranquilidad, con un sistema de salud público fortalecido, educación y seguridad. Chuta, qué bacán. No sé ustedes, pero yo creo que si tengo una condición económica mejorcita, lo que más quisiera yo es que todo el sistema social esté recompuesto, esté bien, porque eso me va a permitir a mí, que de pronto puedo pagarme una clínica privada, poder tener el privilegio de salir a la calle, que es lo que no tenemos ahora. El otro día tuve que parquear, para hacerle la referencia, a una cuadra, nos fuimos a un centro comercial. Literalmente corrí, porque salimos en la noche y me daba miedo que en la esquina me apercollen. Entonces, no tenemos ese derecho, no tenemos esa libertad hoy de estar tranquilos. Declaraciones nefastas del abinomio del señor Novoa. Si con todo esto la gente le da el voto, ya es su responsabilidad. Y no se queda ahí.